ya son las seis de la mañana con 48 minutos profesor cabrera buenos días bienvenido buenos días señora flor alta miranda buenos días a los amigos y amigas oyentes de panamá en directo hoy jueves 9 de marzo de 2023 una mañana bastante despejada algunas nubes por ahí dando vuelta pero bastante despejada peleando la temporada de lluvia que parece que se quiere adelantar la temporada seca peleando para no irse y el país en tranquilidad total como debe ser así es así como está la bahía que es un plato en este momento tranquilidad total el ramal del metro que llega hasta el aeropuerto ya comenzó a hacer pruebas obviamente sin pasajeros bien preparando maletas para irme para miami a investigar qué es lo que pasa con las líneas de cruceros que no van a venir a panamá bien tranquilidad total no como en francia que no quieren entender lo que les pasa aquí tendremos que entender señor gonzalo buenos días buenos días elisa cómo le va buenos días buenos días pensando si me va a llevar a miami menciona y eso porque y para que investigar con usted no le parece no lo que pasa melisa le voy a explicar en el pasado cuando estábamos allá en el otro lado donde le iban a robar la plata flor yo no yo no sabía ni manejar nada de esos equipos ahora tampoco lo sé manejar pero en esas épocas no había zoom como hay ahora entonces ya tú te vas con un celular o una tablet y transmite con tu zoom para panamá en directo donde sea es así o no es así sí allá allá había un aparato como se llamaba flores con re con re que sacarle un palito y había que está moviendo un poco de chécheres entonces yo no sé yo incapaz de viajar solo con esos aparatos que no sé ni cómo prenderlo pero ahora ya no melisa salvó leonardo lo llevaron a paseo por todos lados ahora ya no melisa ahora con toda la tecnología que el covid ayudó a que se acelerara pero si ando detrás de esa información de los cruceros obviamente sándico ayer nos dio la información que ella maneja como representante acá en panamá pero yo le voy a decir algo flor yo yo no entendería cómo la administración cortizo va a dejar pasar eso es lo que le iba a decir como si nada hubiera pasado más allá después de ya quieren entender por qué se están yendo lo que tiene que hacer el gobierno resolver cómo hace para recuperar exactamente y por lo que nos dio estás a tiempo el ministro de audaz para resolver el tema no sé no sé fíjense que ayer bueno de hecho nosotros tenemos aquí una declaración del ministro de turismo sobre la aerolínea el panamá que retoma su vuelo para más y tres y tres para más pero no hablo de ese tema que es la autoridad profesor no en materia turística es así no sé si se lo preguntaron que no sé yo creo que sí porque ayer el audio de este programa en el que hablábamos con sandy le dio la vuelta a toda panamá no sí 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 no nos dieron los créditos pero sí como que no claro que sí flor aparece el profesor y todo la imagen del programa en whatsapp en whatsapp en whatsapp a mí me llegó al audio al menos tres veces sí yo yo creo que más allá por ejemplo más allá de la discusión que con ser yo podríamos tener decisión sino que aquello que lo otro más allá de eso es la audacia de cuando tú gobiernas para resolver si hay una serie de peros de esta línea de crucero o de cualquier otra porque fíjense yo les reitero a ustedes algo cuando en aquel momento el presidente varela habló de un puerto de crucero en amador yo dije que vaya a saber cuál es la idea por un puerto de crucero en amador si las líneas de crucero andan es por el caribe no por el pacífico de este lado del continente pero bueno algo algo sabían que hicieron el puerto y los cruceros comenzaron a llegar y todos los panameños particularmente los que vivimos en la capital hemos sido testigos de el impacto que ha habido de la presencia esos cruceros muy puntualmente en el casco antiguo donde hay cuatro hoteles de alto vuelo y los cuatro han estado llenos entre otras razones no por no es la única pero entre otras razones por ese puerto de crucero entonces yo que no soy un experto en el tema si sé que cada uno de esos pasajeros que se baja va a tomarse una botella de agua va a tomarse un café va a comer un plato de comida va a tomar una soda va a tomar una cerveza y eso es movimiento de la economía y eso es generación de empleo que yo reitero tendría que ser la obsesión de la administración cortiza luego del tema de la pandemia que aunque no haya terminado al 100% ha sido dominado generación de empleo y obviamente el turismo que es algo que yo no precisamente soy entusiasta porque tengo claridad de que cuando una ciudad se hace turísticamente atractiva le encarece la vida a los que allí viven pero es un área es una industria que genera demasiados empleos pero el gobierno está trabajando en generación de empleo profesor ayer crearon el ministerio de la mujer yo oye no me amargue la mañana deja gonzalo feliz con los temas de las mujeres ahí ahí veo que tiene un debate con el trompista con ese tema no me haga hablar sobre trompista porque hombre que hizo ahora como que porque hombre bueno pues el señor ahora diciendo barbaridades de gandhi y de mandela no haya cualquier tipo de credibilidad ahí ya no 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 ese día yo me fui yo no sé usted le voy a decir una cosa así como usted oye que yo disfruto ver las ñamerías de melisa en sus cuentas de redes sociales yo también disfruto el debate suyo con el trompista a diario y de verdad que lo disfruto porque ambos son personas inteligentes y ambos defienden su perspectiva pero el día que el trompista se metió con mandela y con gandhi yo dije yo me voy porque yo esto no lo voy a resistir y cuando yo no lo voy a resistir es que voy a reaccionar y entonces yo también me voy a meter en una discusión que no es que no sea mía pero yo disfruto ver el debate de dos personas no pero ya ahí ya tocó fondo no ya tocó fondo ya con eso tocó fondo no yo me fui yo me fui ahí meterse con mandela y con gandhi no es que gonzalo es que todos los trompistas son iguales si todos todos se creen el cuente a propósito del trompista aunque yo no he hablado con el trompista y no le consultaba a él pero hay un debate ustedes saben como ustedes sabrán Flor y Gonzalo pero para los que nos escuchan a esta hora a partir del domingo 12 de marzo estrenamos www.panamandirecto.com ya ahora con un nuevo formato con audios con videos con textos con transmisión del programa y de los eventos que haya que transmitir y entonces en toda la elaboración del ahí Flor va a tener su espacio Gonzalo tendrá el suyo Melisa también quien les habla también para expresar nuestras opiniones sobre los temas que nos den a cada uno de nosotros exactamente la soberana y regalada gana y usted que nos escucha y nos sigue podrá entrar a www.panamandirecto.com y opinar sobre lo que dice Gonzalo sobre lo que diga Flor lo que diga Melisa lo que diga yo lo que diga Richard y así cada uno de los que aquí participamos Antonio también y hay un debate de si exhibimos o presentamos al trompista o no porque yo dije no hay que dejarle un espacio al trompista para que el trompista esgrima sus argumentos y la gente entonces hay quienes dicen que no que eso no puede ser y hay quienes decimos que sí aunque yo no he hablado con él pero yo creo que sí debe estar ahí Gonzalo a pesar sí no a ver yo creo yo sí creo profesor que el señor debe tener un espacio para una columna por ejemplo una columna semanal o de incógnito sí pero de incógnito pero incógnito claro 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 el tintín como el tintín pero a lo mejor lo quieren conocer Gonzalo no no que se quede con intriga yo no puedo permitir que la gente conozca a este señor que lo sigan recreando en su mente pero yo no puedo permitir que esto ocurra ojo yo sí creo que es válido que el hombre quien critica a Mandela y a Gandhi tenga su espacio en la página web de nosotros para y lo ponga allí y lo ponga allí no y diga si diga eso no que Gandhi mandaba a explotar y a bombardear trenes lo que él dice ay bueno yo me inclino a Trump dice pero no me considero trompista y me rehúso a que me categoricen negativamente dice este oyente pero yo les reitero algo el trompista que tenemos nosotros aquí no es nada diferente al trompista que está en un grupo en el que yo participo en uno de los grupos que yo participo de la Salle oiga pero impresionantemente parecido el de aquí es más conservador Gonzalo él no justifica lo de Ucrania pero lo cuestiona sí el de allá sí lo justifica en cuanto a la invasión rusa a Ucrania el de aquí no dice no no estuvo bien pero pero el de allá sí lo defiende abrazo partido así que usted dice que la gente no tendría derecho a conocerlo no 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 la gente puede tener derecho a conocer su forma de pensar y que no quede en comentarios nuestros con nuestra saliva con nuestras palabras que la gente lo lea ahora yo dejaría al señor escondido tras la sombra no yo no he hablado con él a lo mejor a lo mejor no le interesa que lo conozca o a lo mejor sí yo no lo sé pero el trompista tendrá su espacio en la página www.panamandirecto.com creo que con esta página Gonzalo y Flor le vamos a dar un giro a nuestra presencia también en en el ciberespacio y algo que no tiene Panamá ¿no? que que deja mucho a ver preocupa a veces ¿no? más allá de la prensa o de la estrella es difícil encontrar una página web de noticias en Panamá que esté actualizada este cada cierto tiempo subiendo contenido nuevo le dan espacio al trompista dice un oyente también deberían hacer un espacio para la izquierda alguien de la intelectualidad bueno Flor el oyente está bien clarito porque la idea de la página también es abrirle espacios a otras personas que serán bienvenidos a que opinar incluso gente que no opina igual que nosotros porque de eso se trata mira ahí hay un oyente que envía cómo debe salir el trompista en su opinión no pues ahí se lo envía el whatsapp son las 7 de un minuto de la mañana vamos al minuto informativo vamos a la información la información la información al instante en panamá en directo minuto informativo 7 un minuto de la mañana tenemos que tenemos que desde este miércoles 8 de marzo el metro de panamá comenzó el periodo de pruebas de trenes sin pasajeros en el recién construido ramal de la línea 2 que lleva el aeropuerto internacional de documento se trata de las pruebas marcha en blanco que son los ajustes finales previos al inicio del servicio comercial que simulan la operación de las dos nuevas estaciones destacó el metro comunicado en esta última fase el metro utilizará un tren que iniciará desde el andén central de la estación corredor sur realizando su primera parada en la estación ITSE para luego continuar hasta la estación aeropuerto horario regular buenos días hoy jueves 9 de marzo siguen los índices ultravioleta elevados llegando a extremos con riesgos a la salud los vientos alicios estarán moderados refrescando ambas costas del país está la probabilidad de lluvias hacia las fronteras de costa rica con bocas del toro cordillera central y la provincia de chiriquí también hacia panamá este y provincia de dadien más tarde temperaturas máximas entre 32 y 33 grados celsius soy Annette Quinn para panamá en directo internacionales el lanzamiento del cohete terrain 1 el primero fabricado mayormente con una impresora 3d para su primer vuelo de prueba desde cabo cañaveral en florida estados unidos fue suspendido este miércoles tras dos retrasos por cuestiones técnicas ya son las 7 con 3 minutos de la mañana minuto informativo en panamá en directo 7 de 3 minutos de la mañana profesor entonces no quiere hablar del ministerio de la mujer no hombre flor yo no no mire yo bueno ahora a las 7 y media el primer invitado es ricardo lombana por lo que me dio la agenda flor de verdad de verdad para mi no es jodedera ni nada que se le parezca yo reitero mi opinión y la lectura que yo tengo y como se los comentaba a ustedes ayer a mi desde niño me enseñaron la igualdad entre hombre y mujer en mi casa y luego en la primera escuela en la que estuve de kinder a quinto grado así que a mi a esta altura de mi vida nadie me va a explicar esto porque yo lo entendí desde niño y porque además a nosotros en la casa nos formaron dos mujeres mi mamá y mi tía así que yo este tema a las mujeres para mi no es tema de discusión porque yo doy por hecho que si hay igualdad pero no puedo estar de acuerdo bajo ningún punto de vista con la creación de un ministerio de la mujer no puedo estar de acuerdo por principio y no es por estar en contra de la mujer válgame Dios es porque no es otra cosa que una burocratización sigue la burocratización del Estado porque si vas a crear un ministerio de la mujer creará uno del hombre entonces y decía que a las 7 y 30 tenemos a Lombana porque yo creo que honestamente nosotros deberemos preguntarle a todo el que es aspirante a presidente de la república si va a mantener esa figura de un ministerio de la mujer cuando hay un ministerio de desarrollo social que el nombre me parece mucho más abarcador mucho más completo o sea que sentido tiene un ministerio de la mujer teniendo un ministerio de desarrollo social explíqueme planilla profesor es lo único que uno puede interpretar bueno es lo único que yo puedo interpretar respeto que otros opinen diferente pero cuando yo vi pues la gran vaina de cortizo el día internacional de la mujer sancionando la ley que crea el ministerio de la mujer esto no puede ser esto no puede ser eso es como y esto que voy a decirlo yo con todo respeto y respetando reitero opiniones diferentes como que el presidente Biden el día internacional de la mujer dándole un reconocimiento a una trans yo eso no lo y no tengo nada contra los trans advierto ese es su derecho a escoger su vida eso yo no me meto en eso pero es el día internacional de la mujer de la mujer tal cual entonces Biden le da un reconocimiento a una trans no me jodan como enredamos a la gente así y en Panamá creamos un ministerio de la mujer no hombre no no y Flor habrá que preguntarle a todos los que vengan aquí usted mantendrá esa ficción porque eso es lo que es una ficción eso es lo que es ah yo sé lo que nos van a decir no es que lo que pasa no nos va a costar un dólar más porque le vamos a quitar un pedazo del presupuesto al ministerio del Mides para crear el ministerio mentira van a crear van a ponerle más plata porque van a tener que alquilar oficinas y van a tener que comprar carros y van a tener que comprar enseres y etcétera 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 no vengan con ese cuento y tú me hubieras dicho un poco en la dirección de que lo que comentaba Gonzalo de Brasil que el día internacional de la mujer convocaste al procurador de la nación y a las fiscales mujeres y ahí le dijiste mire vamos a reforzar el presupuesto del ministerio público para perseguir el feminicidio es perfecto aplauso pues como bien explicaba Gonzalo un altísimo porcentaje según los expertos de los feminicidios son por cuestiones de celo de género etcétera y por eso no se puede comparar con los homicidios exactamente hay una gama por las cuales ocurren los homicidios en el feminicidio la mayoría son por esta circunstancia de la relación hombre-mujer no todos pero si un alto porcentaje es un aplauso de pie para el presidente cortizo y decir mira hoy día internacional de la mujer vamos estamos pidiendo solicitando no sé un traslado de partida lo que fuere para reforzar el área de persecución del delito contra la mujer excelente pero usted lo que dice entonces es que los ministerios no funcionan en Panamá no hombre yo no he dicho eso pero si usted entra en la creación de un ministerio ¿cómo uno va a estar creando un ministerio que no tiene ni arte ni parte no tiene sentido que no tiene hacha que amolar a ver a ver si usted dice que es un fracaso que es un fracaso de alguna otra forma crear un ministerio para la mujer dedicada a la generación de políticas para la mujer bueno Gonzalo el ministerio de la juventud la familia la niñez para mí es un fracaso se tiene que estar creando un ministerio para atender pero se creó pero se fue creado el ministerio fue creado y es un fracaso que es mucho más abarcador y ¿por qué es más abarcador? porque es que el problema de una sociedad no lo puede circunscribir única y exclusivamente señor Gonzalo y ese es el error a la mujer la clave de la sociedad está en la familia ustedes ven estos días se rasgaba la vestidura por los otros modelos de familia que hay lo cual también es cierto claro la célula fundamental del estado de la familia ¿pero qué familia? ¿qué familia? la que usted quiera no, no, no no, no eso es falso la que usted quiera la que usted quiera porque hay gente que no son familia y constituyen familia así es todo la que usted quiera la célula fundamental del estado de la familia entonces cuando tú tienes un ministerio de desarrollo social que va a ver las políticas públicas en esas áreas eso es mucho más abarcador que crear un ministerio la mujer es como no, no es que después de esto menos más que el cortizo ya sacaba la ministra la gestión porque después va a venir el ministerio del negro chombo después va a venir el ministerio del hombre después no, hombre no que los indígenas que no se le hacen censo así no se le dan a mí me parece me parece extraño que Flor siendo mujer no se dé cuenta del grave problema que viven las mujeres en Panamá me parece que tiene que ver una cosa con la otra Gonzalo no entendí como no o sea usted cree que yo me doy cuenta del grave problema para usted los ministerios y respóndeme sí o no para usted los ministerios en Panamá funcionan sí o no le voy a contestar igual que me contestan algunos políticos porque tú me quieres encasillar en un sí o no pero es que usted está diciendo yo no estoy pero yo te estoy diciendo ahorita que para mí con esa con esa la creación de ese nuevo ministerio de la mujer eso para mí me da pie a decir que el ministerio de la juventud de la mujer el niño de la familia ya no sé ni cómo se llama no funciona porque han tenido que crear un ministerio de la mujer cuando se supone que ese ministerio iba a atender todos esos temas o sea la familia en general ok ahora después Gonzalo 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 no me venga a decir que van a crear el ministerio de hombre porque usted sabe que ese comentario no viene a colación y por qué no y por qué no dime por qué no Flor de verdad pero de verdad yo no sé por qué tú te confundes porque no no porque no no le agarras unas turcas no pero es que es como comparar Flor o sea es como lo que decía el oyente es como lo que decía Gonzalo y por qué no hablamos de los homicidios pero es que a ver usted no puede cuando se habla de feminicidio usted no puede decir ahora no es que a los hombres los matan más pero es que los hombres no los matan por su condición de hombre por Dios por favor ¿y el ministerio va a resolver eso? ¿ah? ¿el ministerio va a resolver eso? yo no lo sé yo no lo sé si lo va a resolver o no pero pero por pero por qué no nos alegramos porque estamos dando un paso para que usted tenía un instituto de la mujer tú no sabes que existe un instituto de la mujer sí por supuesto que lo sé entonces para qué creer el ministerio y qué grado tenía la pregunta es ok perfecto y por varita mágica ahora que se llama ministerio ya se le dio todo va a ser diferente no es real Gonzalo tú estás que saltas en un pie por la creación del ministerio no, no, porque a él le gusta la burocracia no, no me gusta la burocracia no me gusta eso eso es como que ahora me va a sacar de la manga de que como hay una mina y hay otra otra concesión que viene entonces dice ahí que era un ministerio de minas bueno, pero discúlpeme pero a ver en Chile donde usted sabe que se trabaja hay un ministerio de minas en Colombia hay un ministerio de minas después de décadas bueno pero en Perú también hay un ministerio de minas por supuesto bueno entonces no diga décadas por delante el tema de minería entonces no me diga que no necesito un ministerio de minas cuando desarrolle porque lo primero lo primero que tienes que hacer es discutir si vas a querer desarrollar minería o no antes de hablar un ministerio ¿no te parece? bueno Gonzalo le gusta alterar a los oyentes es que yo lo sé es que yo sé cómo piensan no le gusta la burocracia no pues le gustan esos gabinetes de 30 ministros y ya vas a tener que agrandar la mesa en el gabinete porque no va a caber en el absoluto tantos ministros que creen ya un viceministerio bueno ya me imagino profesor ¿cuántos ¿cuántos viceministerios tiene el ministerio de educación que es un dolor de cabeza para el país? tenía dos viceministerios que era académico y administrativo y tenía una dirección de ingeniería y arquitectura que es el que se encargaba o se encarga o se encargaba de todo el tema de infraestructura de la escuela y el gobierno del presidente Varela Gonzalo no sé si te enteraste creó el viceministerio de infraestructura porque las escuelas a partir de ese momento de ese viceministerio de la creación de ese viceministerio van a estar listas a partir de el inicio del año escolar no iba a haber un problema en las escuelas ¿y qué escuchaste tú aquí el primer día de clases? un tema de incapacidad es un tema de incapacidad bueno entonces ¿para qué seguir creando ministerios ah bueno lo que te está diciendo es que los funcionarios públicos son incapaces en un alto porcentaje sí porque porque no porque le creas la figura de viceministerio resolviste el problema es igual como el poco de torpe que andan por ahí que vamos al gran ministerio de deporte y con seguridad cortizo lo va a aprobar lo va a ratificar sí ese es otro ministerio seguro porque creaste el ministerio resolviste el problema del deporte en Panamá eso no es cierto hay una cosa que se llama políticas públicas vamos a traer un día a nuestra amiga Gigi Álvarez para hablar de ese tema que ha resuelto el viceministerio de asuntos indígenas Gonzalo solo para crear botellas entonces lo que usted está diciendo el problema no es que se creen más ministerios porque se pueden crear el problema es la incapacidad de los funcionarios públicos entonces la pregunta es si los funcionarios públicos de este país servirían usted yo sí crea entonces usted sí estaría feliz de que se creen ministerio únicamente para la mujer yo sí creo porque no tiene que ser ministro para servir exacto no tiene que ser ministro para servir para funcionar como tal tiene que ser eficiente y eficaz en el puesto que te dan así es y ya en el tiempo la experiencia determinará oye vale la pena crear un ministerio o no nada más Gonzalo aquí sé que el ministerio es asunto de la mujer y no hemos tenido la capacidad de amalgamar un ministerio que tenga que ver con la estrategia marítima como un todo usted tiene a una junta directiva del canal cuyo presidente tiene rango de ministro para asunto del canal por un lado y tiene a un director de la autoridad marítima por el otro que le han dado rango de ministro recientemente también explícame esa historia explícame esa historia y no o sea no está todo en un solo punto donde tú digas mira cuando tú hablas con fulano con fulano que es el que ocupa el cargo de ministro pone el nombre que sea ese es el tipo en el gobierno este en el que viene y en el que venga de todos los asuntos marítimos que incluyen al canal porque el canal no puede ser una isla el canal es parte de un todo una estrategia y el movimiento multimodal que los puertos que el ferrocarril que el aeropuerto que el etc o sea eso tiene que es parte de un todo no son no son islas exacto pero aquí no hemos podido crear un ministerio que tenga que hacer una estrategia uno solo aquí estamos el presidente de la directiva del canal el el administrador de la autoridad marítima de Panamá no hombre en un país tan pequeño además aquí dice un oyente que lo que hace falta en efecto profesor es un verdadero ministerio de planificación y política económica y dejar tanta improvisación dice otro oyente que no está en contra de la creación del ministerio de cultura pero que ha cambiado después de que se creó el ministerio de cultura pero no pero el problema pero el problema entonces no es el ministerio por dios porque el ministerio puede ser necesario así como va a ser necesario en su momento profesor aunque a usted no le guste la creación del ministerio de minas el problema es la gente que está trabajando dentro del ministerio no me guste deja de estar cambiando mis conceptos yo no he dicho que no me guste lo primero que tienes que discutir es si va a desarrollar minería o no y esa discusión se ha dado pero si ya lo está pero si ya lo está haciendo no 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 un momento un momento un momento no se enrede ni enrede a la gente no pues un momento una cosa es la explotación de la mina en Tonoso producto de un contrato de 1997 y una empresa que le ha metido 10 mil millones de dólares en la inversión punto y que ya está exportando y que ya está procesando y que finalmente y felizmente ayer ya se anunció que hubo acuerdo pero señor Gonzalo otra cosa es vas a seguir desarrollando minería en el país hay un grupo de panameños sentados en un barril de cobre allá en Cerro Colorado hay otras hay otras ¿cómo se llama esto? concesiones en proceso ¿se van a dar? ¿no se van a dar? ¿va a haber minería como un todo en el país? o bueno ya con eso hay que vivir porque ya se está ahí pero ¿vas a seguir o no vas a seguir? ese debate se ha dado hay claridad de qué es lo que se quiere si se quiere desarrollar la minería en Panamá hay claridad no la hay ¿y quién lideriza ese debate? el sector privado el sector público los intereses individuales los empresarios que están involucrados en eso no hay ¿qué vas a hablar de un ministerio de asuntos mineros o de minería? lo primero que tienes que haber hecho no lo has hecho la tarea no la has hecho que es como sociedad ¿queremos o no queremos el tema? el contrato felizmente hubo humo blanco bien por el gobierno bien por la empresa ojalá que ya no haya más cortocircuito y que esto siga desarrollando y siga generando empleo listo hay otros riquezas hay otros yacimientos los hay no lo digo yo lo dicen los expertos que el de Cerro Colorado es inmensamente más grande dicen los expertos ¿lo va a explotar o no va a explotar? Martinelli en la crisis de la ley chorizo con la matanza esa que hizo corrió y metió una ley donde dice que ya eso no se va a tocar mediante una ley imagínense ustedes por ley en la asamblea aprobada Cerro Colorado no se toca bueno a lo mejor esa es la salida a lo mejor no no lo sabemos porque no lo hemos debatido no hemos discutido de verdad de verdad de verdad los pros y los contras de la minería y llegar a una conclusión como sociedad bueno entonces que van a crear un ministerio si ni siquiera saben si van a seguir desarrollando es a eso a lo que me refiero no es oponerse por oponerse no 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 es decir en qué momento es que tiene sentido burocratizar más porque además el problema que tienes con un ministerio para que tengas claridad Gonzalo es que eres parte de la burocracia estatal ahí está el meduca que para poner un clavo en un techo tiene que pasar por todos los procesos que no es lo mismo cuando eres una entidad autónoma por su por definición como entidad autónoma tiene más espacio de maniobra para ejecutar que es lo que no se entiende por ejemplo si la autoridad de turismo que es una autoridad y tiene más capacidad de maniobra ¿por qué no nos ha dicho que ha pasado con la línea de crucero se va de Panamá? ¿y qué ha hecho o qué no ha hecho para evitar que eso ocurra? porque la capacidad de maniobra de una autoridad como la autoridad del canal como la autoridad de turismo como la autoridad marítima burocráticamente la capacidad de maniobra de ellos es mucho más elástica que la de un ministerio y ahí está la diferencia por eso es que no es cuestión de gran ministerio porque es un ministerio pero bueno estamos en Panamá la creación de tantas cosas dice aquí en oyente ahí tenemos en el tránsito autoridad del tránsito y policía de tránsito ¿sí? hay autoridad de tránsito hay dirección de operaciones de tránsito de la policía hay oficinas de tránsito en el MOP y hay una vaina de tránsito en el Concejo y vaya a ver el desastre y la porquería de buses de Chepo que entran a la ciudad capital y se vuelca en el corredor pero entonces que la gente no sea su trabajo bueno si la gente hiciera su trabajo las cosas funcionaran si la gente hiciera su trabajo las cosas funcionaran y no fuera necesaria la creación de tantos ministerios ¿para qué? oiga pero ahora no funcionan y encima crean más no hay nada más simpático que a ti te die tu cheque los 15 y los 30 sin hacer nada lo difícil es que a ti te confíe en un cargo y te pongas a trabajar y a gestionar eso es lo difícil porque como vas a gestionar vas a tener que tomar decisiones que van a afectar a un grupo de gente que beneficiará a otros también y a ti le guste habrá gente que sí le guste pero te sentaron en esa silla para que ejecutes y tome decisiones pero para Gonzalo yo como soy mujer tengo que estar de acuerdo con el interno de la mujer no yo sí creo yo sí creo bueno oiga lo que nos haría falta ahora pasando al otro tema es espero que la administración cortizo nos presente a los panameños o la asamblea cuando el documento vaya para la asamblea qué había y cómo quedó el documento de contrato con Minera Panamá yo creo que es lo menos que los panameños podemos esperar o sea yo no sé ustedes pero yo sí me alegro que el problema se haya resuelto el gobierno ha dicho que pudo defender y mantener los intereses del país en beneficio del país naturalmente de la población me parece excelente la empresa no ha dicho mayor cosa la empresa no me ha comunicado que ya hubo un acuerdo ahí ayer el gobierno el ejecutivo circuló fotos de la reunión encabezada por el presidente cortizo y por el CEO de la empresa First Quantum bien y cada uno con su equipo ahí entre unidos en la presidencia bien ahora como el documento va a ir a la asamblea y vaya usted a saber la clase de debate que se dará en la asamblea yo no voy a perder mi tiempo escuchando eso lo que yo sí creo que se corresponde es que el gobierno el ejecutivo nos diga a los panameños había esto y ahora vamos a tener esto había esto para tener había esta cantidad de dinero antes ahora vamos a tener esta cantidad de dinero había estos términos en cuanto a tiempo ahora hay estos términos me parece que es lo propio ahora si la consulta es que pasa si la asamblea no ratifica ese acuerdo no lo ratifica la seducción de su derecho la asamblea no puede cambiarle ni una coma al documento claro pero puede rechazar o aprobar claro pero afecta la ejecución del proyecto o del acuerdo si la asamblea si no hay sustento legal para que la la empresa continuara si no hay nada no la prueba no hay acuerdo entonces ahora mi pregunta es ¿será que el presidente Laurentino Cortés levantó el teléfono y le dijo a Crispiano a Benicio ¿me pasas eso sí o sí? en un país serio eso no tendría por qué ocurrir en un país serio lo más que puede ocurrir es que el ejecutivo convoque a los diputados afines al ejecutivo en el legislativo y les explique no solamente las bondades de lo pactado sino la importancia de que el documento sea aprobado entendiendo que es un derecho que ellos tienen que ejercer a votar a favor en contra pero lo primero que el ejecutivo tendría que hacer es explicarle a sus diputados lo que negociaron lo que no negociaron lo que lograron lo que no lograron y con ese marco de referencia por favor salgamos de esto y aprobemos este zona de aportes pero es por favor háganlo que ustedes tengan que hacer ese riesgo hoy hoy que estamos hablando del tema 50 y 50% del que lo apruebe o del que lo rechace nos va a depender del ejecutivo o sea el país estuvo presenciando como poco a poco la operación se fue deteniendo se fue deteniendo a pesar de que el ejecutivo pensaba que no iba a ocurrir y estaba los diputados no estaban fuera de ese debate pero bien diputados estaban diciendo que la mina se fuera ¿no? bueno pero son 71 ¿no? eso es así pero mira la estrella de Panamá es que es contrato ley entiendo que es un contrato ley si es contrato ley tiene que pasar por la asamblea pero los enfoques de los principales diarios de circulación nacional son tan distintos dice la estrella de Panamá gobierno gana pulseo en la negociación del nuevo contrato con Minera Panamá y dice y dice la prensa Pierce Quantum estaría en Donoso 40 años más la empresa logró que el gobierno modificar el precio base de la libra de cobre que se utilizará para garantizar el pago mínimo anual obviamente Flor eso lo está leyendo creo que era parte del del nudo gordiano que había al final con el tema del precio del cobre que la empresa decía hey es que el precio hasta yo que no sé eso lo he entendido es un comodito de manera que hoy puede estar todo lo arriba que quiera y mañana se viene abajo por múltiples razones por múltiples razones entonces parece que en la parte la contraparte del gobierno como que no 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 sobre la base de tal precio la empresa dice no no podemos negociar un documento sobre la base de un precio determinado porque tú vas amigo mío cuando el precio está arriba perfecto y cuando el precio está bajo que vas a mi enemigo como te voy a pagar cuando el precio se viene abajo cosa que nos los nos los explicaron Flor en las transmisiones del año pasado en Chile o desde Chile pero los diputados van a cerrar fila o no con el ejecutivo habrá que saberlo habrá que esperar a ver cómo cómo estará ese termómetro lo que yo sé no se lo puedo decir ni por ah pues porque no lo sabe porque no lo puede decir porque no se lo puedo decir bueno pero que le dicen en el Merni al menos no 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 es que esa información que me dieron en el Merni me la dieron desde el año pasado y todo indica que va a ser así así que lo que yo sé no se lo puedo decir dice que lo que sigue Gonzalo y que tú vas a estar de acuerdo es la creación del ministerio de la jodera no ministerio de minas eso viene Flor aunque no le guste el profesor buenos días Gonzalo Flor profesor esto lo vi me llamó muchísimo la atención referente a la extracción extracción del cobre como resultado complementario a la producción de cobre durante el proceso también se obtienen productos y sus productos como el molibdeno el ácido sulfúrico oro y plata en ningún momento de cuánto oro y plata se ha extraído por lo que pude averiguar se lo llevan en forma de tierra en polvo esto es cierto esto es muy malo para las arcas del país yo imagino de todo eso hablaron bueno es que ahora va a venir una nueva etapa de la cual lamentablemente no se ha hablado de esto o se ha hablado muy poco o nada a ver cuando tú sacas de lo que yo lo que a mí me han explicado y que nosotros lo hemos transmitido aquí tanto en Panamá como en Chile cuando tú sacas un mineral como el cobre o cualquier otro en el camino te vas a encontrar otros minerales en el caso de acá han encontrado también oro y como dijo el oyente molibdeno bien los procesos hay un proceso para separar esos minerales entonces ¿a quién le corresponde? si la empresa que está sacando saca molibdeno y saca oro pero el cobre es lo que abunda ¿a quién le corresponde establecer espérate ¿cuánto de molibdeno sacaste aquí? a ver a ver tanto ok tanto ¿cuánto de oro? tanto ¿a quién le corresponde hacer esa tarea? a la dirección de minas del ministerio de comercio e industrias no es a la empresa la empresa va a sacar lo que va a sacar y va a ayudar a saber cuán ética es la empresa cuán no ética es la empresa esta o cualquier otra para decir mira aquí hay tanto aquí hay tanto eso es mire no es igual pero proporciones guardadas no sé si usted lo sabe hay un señor que se para ahí en el contador de la cervecería nacional y de la cervecería de Baruch frente a la máquina y dice hoy produjeron tantos litros de cerveza porque en base a eso el estado cobra un impuesto se sabe que es así no es que cuando con las botellas y las latas en la calle no 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 bueno a lo menos así me lo explicaron a mí hace muchos años atrás me dice que sería así hay un señor ahí en el contador tantos litros hoy tantos litros galones pues es la medida que usa o sea le corresponde a la dirección de minas tener un personal como en efecto lo tiene como también hay unas oficinas de aduana como también hay una de la autoría marítima allá en el en el puerto es decir pero tanto de cobre tanto de oro tanto de moliteno tanto de esta otra cosa que aparece porque ahora va a venir una nueva etapa ya con 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 la paz nuevamente de por un lado la empresa contratando personal y por otro lado la dirección de minas contratando personal especializado ojo a los cuales hay que pagarle bien porque es personal especializado no es ni flor ni melisa ni gonzalo ni yo es personal muy capacitado que tiene que saber de eso y que bueno que va como funcionario del estado sacaron tanto cobre tanto ni me llamen ni me digan ay si le dan plata y si lo coimean bueno eso ese riesgo siempre va a existir y va a depender de cuánta fiscalización hay pero así funciona esto para que la gente no se siga enredando y repitiendo cosas que no son o que no sabe es a la contraparte del estado a la que le corresponde tener los respectivos funcionarios haciendo la fiscalización de lo que sacan y de lo que no sacan así como hay funcionarios del ministerio de trabajo que con los ojos se pueden decir ahí hay tantos trabajadores panameños tantos extranjeros en base a los documentos que tenemos de la misma forma de la misma forma así que si Gonzalo a lo mejor algún día venga el ministerio de minas producto del crecimiento de esa área si es que se va a decidir explotar minería en Panamá más allá de lo actual ¿por qué? porque se va a requerir de muchos más panameños y panameñas preparados para este tipo de empresas y digo de empresas como de emprender no de empresas de empresas privadas sino de emprender y al estado le corresponderá contratar personal idóneo para esa fiscalización por supuesto aquí me están escribiendo de todo lo que van a pedir en la asamblea yo no les puedo decir lo que yo sé de esa parte pero ¿por qué? dígalo no, no se lo puedo decir no, no no se lo puedo decir pero vamos a ver es que aquí me están diciendo que vas a ver que vas a correr los sobres que no sé yo no voy a reaccionar a eso porque si yo reacciono a eso digo lo que yo sé y no se lo puedo decir 735 Melisa está llamando está hablando por teléfono oiga una consulta el metro llega hasta el aeropuerto adentro del aeropuerto alguien me dijo que no alguien me dijo yo pregunté alguien me dijo que no pero yo como no lo he visto ni he sabido preguntas dice que tú bajas y entras a la terminal 2 o entras a la terminal 1 pero no según esta persona no entras hasta el edificio me dice como en todos los aeropuertos del mundo o sea bueno yo no sé porque yo del único que más conozco o recuerdo porque yo soy muy de memoria en eso es el de New Jersey tú sales del aeropuerto caminas un tramo y te montas al metro pero no sé es lo que me dijeron para que preguntar vamos a ver lo bueno es que ya están haciendo pruebas eso es importante pero hay que decirle a su a su amigo que eso no es así en el aeropuerto de Madrid usted no tiene que salir del aeropuerto usted baja unas escaleras y llega al metro pero hay otros en los que sí lo importante es que se resuelva un problema ahora lo que viene ahora la pregunta que hay que hacer profesor la historia de las maletas ahora lo que viene es la protesta de los servicios set y de los taxis de turismo porque ellos piensan que toda la vida iban a vivir así oiga casualmente profesor usted vio que en Chiriquí el mall puso un bus dice que para que la gente que quiera ir al mall fuera puede hacer compras lo que le dé la gana y puso un bus de ruta para que la gente se mueva trasladarlos al mall y que crees que los transportistas se quejaron hicieron un alboroto y la autoridad del tránsito dijo no pueden hacer esa ruta ¿cuál ruta Flor? ¿cuál? no sé de dónde pero sí sé hasta dónde era hasta el mall ¿cómo se llama el mall de Chiriquí? ah ajá sí 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 un mall que puso un autobús gratuito un bus gratuito para que llevara a la gente que quiere ir al mall y eso parece que les estaba ayudando como a mover las ventas porque la gente tenía el transporte allí pues a la mano para ir hasta el mall y entonces los transportistas no les gustó eso Federal Mall gracias al oyente Federal Mall en David se quejaron y ¿qué crees? el mall tuvo que quitar el transporte van a tener que quitar el metro en Tucumén que lleva a la gente hasta Tucumén no puede ser no aquí me está escribiendo uno uno como siempre un buen panameño típico panameño dice lo que no me gusta es que habrá que hacer transborde y que pensaba que te ibas a llevar de tu casa hasta el aeropuerto en directo ¿qué te pasa? coges la línea 1 no profe tú coges la línea 1 te vas en la estación de San Miguelito y te pasas a la línea 2 y en la línea 2 creo yo no me hagan caso creo que te vas a tener que volver a bajar para tomar el ramal que te lleva hasta el aeropuerto pero todo es dentro del sistema del metro lo que hay que preguntar a la gente del metro es como uno hace con las maletas porque se acuerda que hay una disposición una regla que usted no puede llevar cosas grandes dentro del metro de la línea del tren entonces habrá que preguntar uno puede llevar qué qué tipo de maleta qué tamaño de maleta porque hasta el aeropuerto la lógica a mí me indica que yo puedo llevar una maleta en el tren ¿no? por supuesto por supuesto si no qué sentido tendría esto claro por supuesto interesante que la gente no se quejaría eso del transbordo si fuese en Nueva York ¿no? sí es que es que el panameño Gonzalo créeme que es el deporte nacional quejarse por lo que es y por lo que a mí no está quejándose por el transbordo y ahora me está diciendo que sí que entonces en San Miguelito le van a robar las maletas coño pero si en Nueva York lo haces en Nueva York lo haces que pague su set o que pague su taxi o su Uber hasta la suerte exacto y si no te quieres poner paga pues lo que no puede decir es que no tienes opciones dice que lo del Federal Mall es que ¿qué pasa? que la ruta de transporte dejaba a la gente como muy distante del mismo mall y entonces por eso el mall decide poner este bus para que los llevan ah bueno ellos se pusieron bravos los transportistas no es que estos transportistas panameños no quieren entender que las cosas cambian ellos tuvieron han tenido el monopolio del transporte de Omar Torrijos para acá y eso se les ha ido acabando poco a poco con o sin ellos mire esto del metro entre otras cosas para no hablar sobre los transportistas se acabó la historia de cerrar la vía Tucumán de los manifestantes cierren de aquí en adelante cierren lo que les dé la gana el pasajero ahora tendrá la opción de montarse al metro y verlos desde arriba así mira como están protestando tienen la calle cerrada ya se acabó este desorden y esta desgracia de gente que perdía su vuelo porque a fulanito no le llegaba el agua como si el pasajero tuviera la culpa como que a fulano no le recogen la basura o lo que sea ya se acabó esa fiesta con el metro cerrado la calle déjame en tal estación que yo me voy en el metro a ver a ver qué hacen con su cierre salvo que se vayan a tirar las líneas del metro no es así aquí me está diciendo un oyente si eso es cierto yo creo que no si cuando uno pasa de la línea 1 a la línea 2 tiene que pagar el transbordo yo creo que no 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 si estás dentro de una misma hora porque incluso hasta acuérdate que hay hasta un espacio con la misma tarjeta del metro y del metrobús que por una misma hora te va cubriendo siempre cuando estás dentro del sistema estoy casi seguro que que no pero y si pagaras Gonzalo vas a pagar 35 centavos no no es nada no es nada no es nada por ejemplo Gonzalo a mí me cuesta pagar de aquí al aeropuerto 25 dólares y tomo el transporte del aeropuerto del set o cualquier otro un Uber hay veces que me sale más barato cuando no el Uber sale mucho más económico si si y hay otra que sale mucho más económico en drive en drive en drive si ese sale incluso mucho más económico pero si no quieres pagar tus 35 centavos es es que también es que también a ver es que también a uno a uno le duele el hecho de de tener que pagar un precio altísimo por el trasladado del aeropuerto a la ciudad y yo entiendo que es el trabajo del sistema de transporte o de quienes hacen parte del sistema de transporte oficial del aeropuerto pero si uno va a las aplicaciones la diferencia es abismal es que mientras un Uber te cobra 16 dólares 15 dólares al aeropuerto el sistema de transporte oficial te cobra 30 y no sea porque no sé si usted sabe si ellos pagan un tipo de impuesto por estar allí habría que ver vamos a preguntar un poco más en los próximos días el tema ese de David y el Federal Mall porque aquí está escuchando un mensaje de audio que me enviaron a ver a ver no sé si ustedes lo han visto yo nada más lo he visto no he entrado la última que anduve por Chiriquí el Federal Mall es un monstruo un monstruo o sea es enorme y llama la atención o tú vas en el vehículo y dices ¿qué es? Federal Mall listo entonces parece que hay hay varias versiones del mismo hecho de la ruta si hay o no hay ruta y de la decisión del mall de poner un bus gratuito pero al final de la historia fue lo mismo de siempre que tú estás allí para ejercer la autoridad pero la autoridad es para ejercer en favor de quién del transportista o de las mayorías de los que usan el transporte tú estás allí para favorecer a las mayorías si el si el Federal Mall o cualquier mall te genera un flujo de pasajeros y vehicular muy grande porque fue una inversión de una empresa privada tú como autoridad tienes que tomar decisión de bueno cómo le ayudamos a que mucha gente que va a ir a ese lugar pueda movilizarse sin mayor problema no sé cómo que ¿se acuerdan cuando abrió los pueblos? era enorme eso inmediatamente que la bueno ya había rutas que pasaban por allí y demás pero imagínate cómo no ibas a pasar la línea dos del metro por allí tienes el metro mall y tienes los pueblos de un lado al otro no quieres imaginarme los miles y miles de personas que circulan por allí todos los días cómo no vas a planificar eso si tú sabes que estás contribuyendo en David en un lugar que es enorme cómo no planificas eso hay que hacer un ministerio ministerial oiga pedimos excusas a los oyentes porque ya habíamos anunciado que iba a estar con nosotros Ricardo Lombana de otro camino no sé no sé qué le pasó sé que están mandando las excusas diciendo que no va a poder estar con nosotros pero pasó algo Flor le pasó algo Ricardo Lombana no niega fuego en materia de invitación a medios digo yo ¿no? bueno sí a ver dice un oyente que por qué no protestan por la cantidad de taxis pintados de dorado y no de amarillo donde son en Chiriquí yo no he visto en Panamá taxis pintados de dorados dorados que se están que se están dejando quitar los cupos de venezolanos bueno es que lo del tránsito profesor es un tema de nunca acabar dice que el tren llega al aeropuerto hay que caminar poco voy a hablar con la gente de relaciones públicas del metro para ver si pasan por acá a hablarnos de de la línea que llega al aeropuerto y de los avances del lado este profesor que cada día uno ve que hay más cosas hechas ya igual que en el famoso corredor de playas que ya es un camino de playas que ahora sí trabajan y ya se ve que hay avances no pero tampoco es injusta la verdad la verdad la verdad también hay que reconocerlo la verdad la última vez que viajé hacia coronado objetivamente había menos huecos sí sí ya están trabajando no no pero me refería a los trabajos en el área esa no no por eso la verdad se ha dicho que esa obra estaba paralizada paralizada ahí han estado trabajando sí ahora se ve un pedazo de calle no no y ahora sí se ven los trabajos definitivamente que sí y el cuarto puente vio algo no eso sí no sé nada no sabe nada del cuarto puente ese es el secreto mejor guardado flor ese es el secreto mejor guardado el cuarto qué pasó con el cuarto puente llama a su alumno sabón a ver qué dice para qué dice que los van a elegir otro camino por eso no vino a la entrevista oiga qué cosa yo que casi nunca anuncio oiga esta agenda ha estado no pero algo le tiene que haber pasado a los van sí algo le tiene que haber pasado esta agenda ha estado atropellada estaba lista yo ayer era el día mi cumpleaños yo qué bien terminé mi agenda temprano y cuando de repente zas casi las seis de la tarde el tema de la mina se cayó la entrevista y hoy bueno los van a ah verdad que también íbamos a tener un vocero sí la última hora dijo que no sí 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 pero bueno esos son los riesgos siempre de anunciar a los invitados cosas que pueden pasar yo pienso que algo tuvo que haberle pasó a Ricardo Rompana que no no pudo venir porque las veces que se le ha invitado siempre ha venido igual que los otros la otra figura oye a propósito de figuras presidenciales Flor entonces ocho panameños se inscribieron en el PRD para ser candidatos a presidente de la república en la primaria de dicho partido ocho en el PRD eh encabeza la lista el señor vicepresidente de la república José Gabriel Carrizo le sigue Cristiano Adames Pedro Miguel González Franklin Alberto Arosemena Leónel Rodríguez Franklin Alberto Arosemena Torrijos Torrijos correcto Juan Felipe Pití Córdoba Calixto Salgado Parra y Eduardo Ríos Bravo estos dos últimos no sé si usted tiene referencia de ellos cuál Eduardo Ríos ni idea y el otro cuál es Calixto Salgado Parra Calixto Salgado es abogado o sea sé quién es creo que es contemporáneo y Leónel Rodríguez no eso sí primera vez que le puse o sea hay tres que no se no los ubicamos bueno y para diputados porque si yo fuera PRD estuviera ahí debatiéndome en esa lista ya le digo por quién yo votaría usted sabría por qué votar yo sí bueno me estaría debatiendo entre dos en esta lista usted tiene por quién votar sí en serio sí dos que fueron alumnos míos cuál y cuál Juan Felipe Petit excelente persona excelente persona y entiende a los profesional también exitoso y muy buen tipo buena persona Juan Felipe Petit y Frank también lo conocí como alumno muy inteligente pero ya sabemos que nada más va a quedar en su currículo que fueron recandidatos oiga pero deje la maldad profesor porque es evidente cómo se van a dar las cosas no deje la maldad fíjese para la vida para diputado o sea de ocho en mi lista queda reducida a cinco porque hay tres que no no tengo idea ok y de cinco entonces yo votaría estaría debatiéndome entre mis dos ex alumnos está bien pero como usted no es PRD por eso digo que va a quedar bueno por lo menos queda registrado ahí en la hoja de vida o sea Gabriel Carrizo fue su alumno no 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 o sea Gabriel Carrizo no no fue no sé el profe se le fue como el micrófono el audio lo que ya se conoció Flor lo que ya se conoció es que el actual representante San Francisco va a buscar la diputación va por la diputación pero también se inscribió para fundar representantes también 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 bueno sí debe estar aquí en esta lista de los para representantes de corregimiento mil setecientas personas se inscribieron ciento diecinueve para diputados para las alcaldías ciento noventa y ocho y para concejales treinta y ocho me sorprendió la cifra en el caso de los diputados profesor pero es que claro si hay un montón de vacantes reservadas pero bueno lo cierto es que mientras que muchos pensaban que en la primaria del PRD tan solo iban a haber tres aspirantes o sea Carrizo Adames y González pues aparecieron cinco más y mientras eso ocurre el expresidente Martín Torrijos marcando posición desde afuera marcando posición desde afuera profesor que está primero le preguntan el cuarto puente o el rico sedeño el rico el rico sedeño del estadio de Chitrés que le pasó al estadio de Chitrés lo van a hacer nuevo de nuevo oye no habla de la selección de Panamá que ayer ganó pero también perdió perdió con Holanda esta madrugada ahora tampoco perdió con dignidad Gonzalo 3 a 1 no como China-Taipey que perdió ante Panamá como dice Flor como dice el profesor perdió no sé si perdió 1 a 0 15 a 2 4 a 3 no es lo mismo no es lo mismo perdieron con dignidad perdieron con dignidad santo Dios todavía tienen chance ¿no? eso es importante todavía hay posibilidad es un pequeño contratiempo tú del señor Lomara bueno si tiene que haberle pasado algo es muy extraño algo tiene que haberle pasado una consulta ¿usted cree profesor que el contrato ya que hablaba de minera lo vamos a conocer pronto o pasará lo que pasó con Panamá Puerto buena pregunta Gonzalo por eso yo digo que yo espero que por lo menos a nosotros a la población el ejecutivo nos presente lo que había y lo que quedó para ver qué fue lo que pasó para saber qué fue lo que pasó ¿pero usted sabía que iba a haber hubo un blanco ayer? ¿le habían dicho sus fuentes? porque a mí sí me era por sorpresa no, no yo sí sabía que era de un momento yo sí tenía yo sí estaba monitoreando el tema tanto por un lado como por el otro y sí sabía que eso era era inminente de un momento al otro recuerden que el presidente el viernes dijo que ya estaban a punto de concluir e incluso por algunas decisiones administrativas me di cuenta que ya el asunto era de un momento a otro así es que lo mínimo que yo aspiro es que el ejecutivo nos diga qué había y qué lograron por lo menos nosotros a la población que le dirán a los diputados ni idea oye oiga Flor dice que cinco miembros del PRD le van a caer su currículum que fueron aspirantes a entonces si es así Flor usted ve el debate entre los tres entre los tres primeros que mencionó por supuesto ok y cuándo son las primarias del PRD el 11 de junio de junio de junio ya porque yo le iba a decir que no era lo mismo Crispiano Adame presidente de la asamblea que Crispiano Adame no presidente de la asamblea pero si la elección es un un mes antes del 1 de julio puede que el panorama cambie podremos hacer debates pero Miguel es la figura contestataria en esta historia ¿no? sí y que aquí al 11 de junio cualquier cosa puede pasar ¿no? lo que tenemos que hacer Flor es mandar nuestra carta Melisa al comité organizador y a los ocho candidatos del PRD invitándonos a un debate aquí en Panamá en directo ¿no me parece? y ofrecerle no las cuatro horas las horas que quieran para que para que el PRD los conozca o sea conozca su planteamiento y si transmitimos ese debate desde la sede del PRD eso sería en detalle pero lo primero que hay que lograr es asegurar que quieran venir a estar con nosotros pero deberíamos hacerlo con todos los partidos ¿no? claro los que tengan primaria y donde haya oposición y esa es la que no entiendo con el RM que dice que se postuló Francisco Amedrio Velásquez si yo sé leer política eso es un fake eso también para hacer ver no pero en el caso de RM para hacer ver que alguien le disputa a Martinelli que tiene un contrincante la candidatura bueno pero ese mismo señor Francisco Amedrio Velásquez hace un par de meses publicaba en su Instagram como recibía en su finca Martinelli había un barbaquí una barbacoa y toda la historia pero en el PRD no estaría pasando lo mismo con alguno de los candidatos que muchos no conocemos no necesariamente porque el PRD tiene una dinámica distinta o sea usted no cree que en la autenticidad de la candidatura de Pedro Miguel y de Cristian Ames yo creo que sí conociendo la seriedad de Juan Felipe Pitillo no creo que vaya a usted a saber la motivación política nosotros pero de los otros no puedo hablar porque reitero no los conozco lo que pasa a Flor es que aquí digamos llamemos la cosa por su nombre la entrada en el escenario y la forma en que irrumpe Martín Torrijos hace que el análisis del escenario político usted lo tenga que variar o actualizar sobre todo al interno del PRD acá me dicen que apuestan a que Pedro Miguel se baja para apoyar a Cristiano yo pienso lo mismo creo lo mismo sí ahora lo que lo que si no tendría sentido para nada es que Pedro Miguel después de darle con el todo o hasta con el todo hasta el gobierno y el vicepresidente Carrizo venga ahora a levantarle la mano después para que el señor llegue a la presidencia yo al menos me tendría a no comentar nada no lo apoyo tampoco lo rechazo no entiende bien ayer cuando hablamos con Pedro Miguel él dijo que si él no gana en las primarias él haría todo lo posible porque el candidato del PRD llegase a la presidencia ahora hablaría muy mal de Pedro Miguel si el señor candidato del PRD es Gaby Carrizo y Pedro Miguel le levanta la mano después de haberle dado hasta con el todo bueno pero también hablaría viendo un hombre de disciplina de partido no a ver si fuese así no tuviésemos este debate que hay en el PRD por el PRD en el estilo que a usted le gusta preguntar si o no creen en la disciplina de partido yo si creo en la disciplina de partido pero punto final si tú eres miembro de un partido tú eres contestatario a la a la cúpula que dirige el partido y perdiste y si tú eres un tipo disciplinado ahí vas no me queda otra que apoyarte estás equivocado Gonzalo dice que eso es disciplina disciplina lo hizo lo hizo Rómulo Rux con mi mito ario claro claro en un partido que tiene menos tradición que el PRD por supuesto pero a ver la disciplina la disciplina viene dada también por la acción no solo de apoyar un candidato sino por otros temas no Gonzalo cuando tú eres miembro le dice a alguien que fue miembro por 25 años un partido y fui dirigente el día en que el partido coge el camino con el cual ya tú no eres tú no te sientes identificado entonces tú tienes que ir que fue lo que me pasó a mí ya como yo no estoy de acuerdo con lo que la mayoría ha decidido entonces quien se va soy yo no tienen ustedes por qué irse entonces son parte de la mayoría que ustedes han construido si creen que se va soy yo porque si te quedas si te quedas te tienes que sumar a la decisión si te quedas en el partido te tienes que sumar a la decisión si no te gustó la decisión te vas eso me tocó hacerlo a mí que yo nunca en mi vida me imaginé que iba a hacer eso pero lo hice no te gustó lo hice si te quedas